Una canción para Lionel, así se denominó el concierto que inauguró la Jornada Cultural de Lionel Adarío en Esteli. Esta Jornada de Lionel Adarío que está enmarcado en presentaciones de libro, presentaciones culturales, poesía, maratones de poesía, exposiciones de pintura de estos dos grandes poetas. Nosotros como familia, siempre agradecidos con las autoridades locales, siempre agradecidos con el Frente Sandinista de que mantiene viva el legado, la imagen, la proeza y la gesta de Lionel. Posteriormente se realizó la presentación del libro Opus del escritor y poeta esteliano Roberto Loaiziga. Opus es una selección de poesía con un tema específico que es el tema de la muerte desde una perspectiva distinta, sin sufrimiento físico ni psicológico. Me parece que es algo sumamente importante a nivel de creación literaria y también a nivel del aporte social sobre la reflexión ya que aborda el tema de la muerte de una manera creativa, literaria. Que provoca sismos y temblores, recortando la última morada. La jornada se realiza en conmemoración del 155 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío y los 52 del paso a la inmortalidad del poeta guerrillero Lionel Rugama. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.